Breves del espectáculo. Emilio Osorio recibe preguntas sobre su intimidad y así respondió. Hola, les comento que Emilio Osorio, quien llegó a la mayoría de edad en noviembre del 2020, fue cuestionado por la prensa sobre cómo logró superar el COVID-19, pero también sobre su vida íntima. Ante la pregunta sobre si ya tuvo su primera vez, los fans de Emilio Osorio expresaron en redes sociales su incomodidad, porque el joven artista reciba este tipo de preguntas por parte de la prensa. El actor y cantante, al igual que su mamá, la vedette New York Amarco, se caracteriza por ser muy abierto y por hablar sin filtros con la prensa. En esta ocasión, Emilio Osorio respondió de forma afirmativa a los reporteros, pero decidió mantener los detalles de su vida íntima en privado. El actor aseguró que hablar de ese tema le parece algo muy complicado, ya que es una persona a la cual le gusta cuidar su privacidad, por lo tanto no reveló con quién ni cómo fue. Lo dijo así, hablar de mi parte íntima se me hace muy complicado, porque soy una persona muy privada, dijo Emilio Osorio a los reporteros. El artista de 18 años decidió mandar un consejo que él recibió destinado a sus jóvenes fans. Les dijo así, que intenten seguir un buen consejo, que creo que es lo que a mí me dieron, simplemente que estén seguros de lo que están haciendo, que se protejan siempre, es estúpido no protegerse y que siempre estén seguros de que lo están haciendo con una persona que está sintiendo lo mismo que tú, comentó Emilio Osorio. Por otro lado, el intérprete de La Playita y Coro de Amor aseguró que estaría encantado de que su mamá tenga un novio nuevo. Emilio Osorio comentó que le gustaría que su mamá encuentre el amor de nuevo, pues si ella está feliz, él también. El artista juvenil mostró su sentido del humor al bromear diciendo que ojalá que Niurka tenga un novio con varias casas, para que lo inviten a conocerlas. El actor y cantante también habló de las secuelas que le quedaron tras haber superado el coronavirus. Así lo explicó, aunque tengo 18 años y he estado en un régimen alimenticio, me he cuidado, he estado bien vitaminado, han pasado ya semanas y hay días en donde tengo que dormir mínimo 30 minutos por el cansancio que siento. Tengo que dormir para sentirme otra vez bien. Hay dolores de cabeza infernales que de pronto llegan, comentó el intérprete de Lalo Rueda en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Y bien, ¿qué opinas de que algunos reporteros les hagan preguntas íntimas a jóvenes estrellas como Emilio Osorio? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Mercedes Martínez, Elsa Morales, Marían Malvón, Virginia Rodríguez, Roberto Ochoa, María del Carmen Zarate Barreras, Lulú Escobedo, Cari CM, Meneses Germán, Luis Ángel Zul Magaña, Mirta Donadio, Patricia Esquivel, Carmen Rivera, Silvia Escalante. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias.